Mi madre me da la vida, mi padre me da el sustento, y es el maestro del colegio quien cultiva mi entendimiento. A mi maestro querido, que me da su ciencia, su cariño y su cuidado con infinita paciencia. En principio quiero felicitarlos a todos los profesores que están presentes, a nombre de los padres de familia, y la directiva de este prestigioso colegio nacional carácter. A los alumnos pedirles un gran respeto para nuestros profesores y al señor director. Juvilado y humilde, como siempre lo fue, a su lado mi alma descifró tantos signos, modulé deletreando la palabra de ver. Y crecí desde adentro, hacia todos los rumbos, y me fui por el mundo, y me fui por el mundo, con sus libros de fe. Era niño el asombro, de la vida en mis ojos, yo traía el deseo, de saber, de aprender. Observando su rostro, su actitud ante el mundo, la palabra justicia, se hizo carne y raíz de mi ser. Hoy resulta que vuelvo hacia atrás, la mirada, a la extensa distancia del tiempo en que partí. Aún le sigo escuchando como un canto de jano. Haz el bien, canta y sueña, piensa y siembra el saber. No abandones los hombres del trigo y el arado, abrígales el alma con tus simples canciones. Ay maestro, pienso a veces, yo protejo esos sueños como lo hacía usted. Porque no todo ha de ser, dolor entre el barrio y el cielo, merecía y jugaba su mano en mis cabellos. Como me gustaba el de cañón, muy posito de militares. ¡Sapateadito cariño, bailando con sala y bolilla! ¡Como me gusta volver a parar, como si no me olvidar! ¡Sapateadito cariño, bailando con sala y bolilla! ¡Sapateadito cariño, bailando con sala! ¡Sapateadito cariño, bailando con sala y bolilla! 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 La vecina, la vecina del frente, no está mirando bonito, no está haciendo ojitos, no está mandando besitos. La vecina, la vecina, la vecina. 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 La vecina. La vecina, 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 la vecina, la vecina. 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 La vecina, la vecina, la vecina. La vecina, la vecina. La vecina, la vecina. La vecina, la vecina. La vecina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días, Gretto! ¡Buenos días! ¡Descansen! ¡Gracias, todos los chiles han construido una base militar frente a la frontera! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Cómo dijo?! ¡Que han construido una base militar! ¡Si se han menterado! ¡Si se han menterado yo! ¡A mi hua! ¡Si se han menterado yo! ¡Si se han menterado yo! ¡A mi hua! ¡Si se han menterado! ¡Muy bien! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No sé, Gretto! ¿Quién se dio un plan? ¡Esa no! ¡Otra! ¡Ah! ¡Tampoco! ¡Otra! ¡Busque bien! ¡Busque bien! ¡Soldado! ¡Si se han mento! ¿Ya sé qué vamos a hacer? ¡Si se han mento! ¡Vamos a ir a buscar gente en la ciudad! ¡Vamos, Gretto! ¡Vamos! ¡Sígueme! 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 ¡Un, dos, un, dos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Mucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucha! ¡Aquí está! ¡Venga, me salto! ¡Venga, me salto! ¡Venga, me salto! ¡Venga, no hay balones! ¡Venga, no hay balones! ¡Muy bien! ¿Quieres demandar la patria? ¡No hay tú! ¡Está hablando! Ya no hay gente que habla también ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieres demandar la patria? ¡Muy bien! ¡Ya no hay gente que vendían! ¿No han visto a alguien por aquí? ¡Valiente! ¡Un valiente! ¡Al menos a un indio! ¿No han visto? ¡Mucha! ¡Oigan! ¿Qué está haciendo aquí usted? ¡Parándome pues! ¡Muy bien! ¿Sabes qué vamos a dar con usted? ¡No! ¿Sabes quién soy yo? ¡No me interesa! ¿Qué me interesa? ¡Ah! ¿O sea que no le interesa saber quién soy yo? ¡No! ¡Yo soy el sabriento Carcacha Buenacara! ¡A mí qué me encanta! ¡Vamos a ir al cuartel! ¡A ver si así le importa! ¡A ver si así le importa! ¡Muy bien! Espérame aquí! ¡Este el cuartel! ¡Grande y hermoso! Espérame aquí! Voy a buscar más gente! ¡Agriela! ¿Nadora quiere? ¡Campán! ¡Bien para!" ¡Fircule! ¡Espérame, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cuándo? ¿Y cuál es su trabajo? Uno facilito. ¿Y qué hace su facilito? Se besa la burla, ¿no? Por tu cuerpo. Por tu cuerpo. Oiga, vamos a pelear. Vamos al cuartel. Vamos al cuartel. Vamos al cuartel. Es igualito que en la casa de mi mujer. Ah, digo, de tu mujer. De tu mujer. ¿Qué hacen, pues? Hacen planchitas. Vamos a comer. Vamos a ir a hacer planchitas. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, venga. A la fila. Podemos. Sí, mi rato. Escriba. Entendido mi sorrento. Muy bien. ¿Nombres? Aquiles. ¿A fin de matarlo? Violo. Matarlo. Zico. ¿Quién es usted? Aquiles violó Zico. ¿A quién va a violar aquí? Al sargento. Al sargento. Sí. Peso. Tres aromas. ¿Qué hace usted? Así peso, pues. Ve ese lugar. Siguiente. Doctor. ¿Quién te ha traído? Tres aromas. ¿Qué hace usted? Así peso, pues. Ve ese lugar. Siguiente. Doctor. ¿Quién te ha traído? Tres aromas. Oiga. Saco. Afido paterno. Flores. Materno. ¿Quién? Saco flores del jardín. ¿Seguro que estamos aquí un jardinero? Así me llamo yo. ¡Ve ese lugar! Sáquese eso, sáquese eso, sáquese. Siguiente. ¿Nombre? 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 ¿Habrán? Afido paterno. Tirado. Materno. Zico. ¿A quién? ¿Qué? ¿Qué habrán tirado zico? Ese es mi nombre, pues. ¿Habrán tirado zico? ¿Estado civil? ¿Estado civil? ¿Qué es eso? ¿Tienes mujer? Sí. ¿Cuánto? Unito. Así como este cancillo tiene que ser solo una mujer. Pero en cada pueblo. ¿Cuáles hijos? Uno. ¿Uno? Sí, pero en cada mujer. ¡Ve ese lugar! ¡Siganme! ¡Vamos, acuérdense! ¡Pisalento que están los reclutados! ¿Estos son los ayuntadores? ¡Sí! ¿No había hombres? ¡No! ¡Solo mujeres! ¡Fuerza! 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 ¡No conocemos a Sanita! ¡Los dos conocen sapos! ¡Sapo! ¡Firmes! 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 ¡Péguele mano! ¡Péguele mano! ¡Péguele mano! ¡Está bien! ¡Ciérdense pierna! ¡Ciérdense! ¡Ciérdense! ¡Argén! 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 ¡Que el diablo no duerme! ¡Péguele mano! ¡Péguele mano! ¡Péguele mano! ¡Péguele mano! ¡Descanse! 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 ¡Es ahí! ¡Atención! ¡Ah! ¡Está bien aprendido! ¡Sí! ¡Descanse! 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 ¡Atención! ¡Descanse! ¡Descanse! ¡Atención! ¡Descanse! ¡Hasta donde vamos bien! ¡Venga aquí! ¡Que se ve! ¡Atención a salir! ¡Muy bien! ¡Vamos a cantar, trotando! ¡1, 2, 3, 4, 3, 2, 1! ¡1, 2, 3, 4, 3, 2, 1! ¡1, 2, 3, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos a cantar, vamos a cantar! ¡Ahí y ¡vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Los tragos! Oye, ¿qué están haciendo? Muy bien, aquí. Cuando yo cante, ustedes les repiten. ¿Han entendido? ¡Sí! Muy bien. ¡A la derecha! Al fin saben. ¡Bullos! ¡Llama! ¡No es respeto! ¡Controles, controles! ¡A la derecha! ¡Muy bien! ¡Vamos a cantar! ¡1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1! ¡1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1! ¡4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1! ¡Todos los varones tienen! ¡Todos los varones tienen! ¡En el pecho de alegría! ¡En el pecho de alegría! ¡Y dos cuartas más abajo! ¡El caño de la iglesia! ¡Gol! ¡Gol!